Nada que encuentro nada, ¿verdad? Ceci Madero, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí saludándolos a todos también en casa. Pues fíjate que ayer fue San Valentín. Feliz día, primero que nada, a ti y a todos también. Y les traigo algunos datos interesantes porque se hizo una encuesta aquí en México para tratar de encontrar cómo los internautas están allá afuera también utilizando el internet para encontrar el amor. Y datos muy interesantes que estamos viendo, particularmente el incremento que hay de las personas que buscan en México el amor digital. Hubo un incremento del 10% en relación al año pasado, 10.7% de personas que dicen haber empezado una relación de amor o de amistad en algún momento a través del internet. 13.6% de los internautas dijeron que actualmente se encuentran utilizando una aplicación dedicada al ligue. Entonces ahí hay un incremento, fíjate, a pesar de que ya estamos más afuera, el internet sigue siendo predominante en cuestiones del amor. Ahora, algo interesante es que uno pensaría que estas aplicaciones del ligue son como el top número uno para encontrar el amor, pero no. Instagram es la aplicación número uno utilizada para buscar pareja, después WhatsApp y después ya lo que son las aplicaciones del ligue. Entonces ahí hubo un cambio, porque cuando lo platicamos el año pasado, primero que nada pues estaban estas aplicaciones del ligue. Y ahora ya nos trasladamos a las redes sociales más comunes, en donde también se están utilizando para buscar el amor. Entonces ahí hubo un pequeño cambio. Es para que abran su cuenta de Instagram, porque hay gente que la tiene bloqueada, ¿no? Sí. O sea, que la tiene resurgida, pues ábranla. Ábranla y pongan fotos padres. También otra cosa que te quería platicar es en relación particularmente a las aplicaciones de citas, ¿cuáles son las más populares? Principalmente sigue siendo Tinder, que es la más popular, seguida de Bumble. Son las que tienen más menciones en esta encuesta que se hizo, que te platico a nivel nacional. Y de aquí, Paquito, pues me gustaría también platicarte de algunos riesgos que conlleva buscar el amor de esta manera. Porque así como tiene su lado positivo y tanta gente lo ha logrado, pues también siempre está el lado oscuro, ¿verdad? Entonces, una de estas cosas que le preguntaron también a la gente es, ¿cómo se cuidan? ¿Cómo se cuidan para asegurarse que las personas sean reales? Que las personas verdaderamente sean quien dice ser. Una de las cosas que más contestaron es que se fijan de que tengan más de una foto, que no sea como la misma foto o que tengan más poses o como más situaciones dentro de sus fotos. Entonces, ahí pues la misma gente nos está dando algunos consejos de cómo podemos nosotros también cuidarnos en este tipo de situaciones. Esto es para cuando vemos el perfil, ¿verdad? Otra de las cosas es, ya una vez que concretas la cita, ¿sabes qué? Ya encontraste un chico, una chica, con quien quieres platicar. Bueno, ¿qué es lo que debes de hacer en esa primera cita? Entonces, la gente contestó que lo que más buscan es encontrarse en un lugar público. Sí, claro. ¿Verdad? Para que no se vayan a quedar de ver como en un lugar de que, ay, pues vámonos a una casa o a ver la película o lo que sea, mejor en un lugar público, sobre todo si es la primera vez, entre otros consejos que, por supuesto, estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Y además tenemos el consejo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, aquí nada más te quería terminar de decir algunas cuestiones relacionadas con las aplicaciones de ligue y es particularmente cómo la gente utiliza los diferentes mecanismos del Internet para poder hacer este tipo de encuentros. Ok, y faltaría ya el último para que lo tomes en consideración. El último, claro que sí, que son los tipos de riesgos a los que nos enfrentamos y, bueno, pues principalmente es encontrar un perfil falso y contactarte con una persona que no es quien dice ser. Que, bueno, pareciera ser obvio, pero no, como quiera hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando vemos este incremento que ha habido en esta situación, pues con más razón hay que ser muy precavidos. Y ubicación en tiempo real, esa no falla, ¿verdad? Sí, claro, ubicación en tiempo real, llevar el celular bien cargado también, avisar dónde vamos a estar, cuestiones básicas. Bueno, y ahora vamos también a platicar sobre, pues, un consejito, ¿no? Sí, el Consejo Rápido de Tecnología, como la semana pasada quedaron empatados, hoy vamos a platicar sobre estos filtros avanzados de LinkedIn para que los que tienen negocio o están buscando trabajo, chequen cómo pueden hacer un filtro avanzado y encontrar más fácil. Ok, ¿dónde lo podemos encontrar o cuáles son algunos filtros? Los filtros son ahí en LinkedIn, fíjate que aquí podemos entrar directamente a la pantalla, tenemos que hacerlo desde la computadora, eso es importante. Ok. Entramos en la computadora, buscamos ahí en el filtro de la parte superior, después ponemos la palabra clave, por ejemplo, yo ahí utilicé el ejemplo de chefs en Monterrey, entonces le pongo chefs más, el símbolo de más, Monterrey, y ya me da las diferentes búsquedas. Entonces, aquí, por ejemplo, en pantalla estamos viendo que hay como 35 mil chefs en Monterrey, dices tú, ay, pues, ¿qué tal que yo quiero buscar algo más específico? Ahí podemos ver cómo doy el clic en la parte superior y dice más filtros, entonces ahí si te fijas hay un chorro de filtros. Uno de ellos es particularmente, por ejemplo, yo puse que sean amigos de un amigo mío, y lo marqué ahí, entonces me sale una persona, que es la que va a salir ahorita en pantalla, ahí está, esa persona ya es súper específico, pero ¿qué tal que me fui a algo demasiado específico? Entonces, ¿qué tal que yo quiero poner? No, pues, chefs que sean egresados de la Universidad Autónoma, por ejemplo. Ahí está. Entonces, lo podemos poner así. Pues, muchísimas gracias, Ceci Madero, te esperamos la próxima semana, pero antes, tus redes sociales. Claro que sí, oficial Ceci Madero, Facebook e Instagram, y en Twitter, arroba Ceci Clón, sigan votando, volvieron a quedar empatados, así que, pues, aquí nos vemos la otra semana. Sigan participando, ya saben que su opinión siempre es importante. Vamos a la pausa, ¿te parece? Sí, claro que sí. Regresamos, porque además, ¿te gustan espectáculos y deportes? Claro, ¿a quién no? Bueno, pues, vamos a regresar.